Campo de Criptana premiaba un año más a los expedientes educativos más sobresalientes del pasado curso con la celebración de la gala de premios a la excelencia educativa con la que también se ponía el broche final a las jornadas de educación que habían versado sobre el campo y la agricultura. Es así como el Teatro Cervantes acogió a las distintas comunidades educativas de los centros criptanenses quienes se reunieron para acompañar a los reconocidos de esta edición tras una intensa semana llena de actividades en todos los colegios y en diversos espacios públicos y privados con la única premisa de interactuar y aprender en torno al origen y a la forma de ser de los criptanenses según lo transmitido por nuestros antepasados en las labores agrícolas. Pone punto final de alguna manera estas jornadas educativas que este año han versado sobre el campo de nuestro campo de criptana haciendo ese juego de palabras y haciendo una especial, dándole un especial protagonismo a algo tan fundamental para un pueblo como criptana en lo que tiene que ver con su historia pero también con su futuro como es la agricultura y se han hecho muchísimas actividades integrando a todos los colegios del campo de criptana el instituto escuela de adultos también integrando a todos con la idea de que interactúen por un lado y que aprendan de aquello que es nuestro origen y nuestra forma de ser como es la agricultura. Para el primer edil además las jornadas y los propios premios ponían de manifiesto que la educación era garantía de futuro para el pueblo y de ahí su apoyo constante desde la administración local y el agradecimiento a otras entidades para velar por su sistema educativo de calidad que premiaba el esfuerzo de un alumnado y la constancia de su profesorado en especial de aquellos que finalizaban su vida laboral. Es fundamental para nosotros lo hemos dicho siempre estas jornadas se hacen con un empeño con un esfuerzo muy importante con la idea también de destacar esa la buena salud que tienen los colegios la juventud la educación en campo de criptana que eso es el futuro sin ninguna duda y con esa idea también de reivindicar el trabajo el esfuerzo que hacen nuestros alumnos por un lado que hoy son premiados en esta gala educativa los mejores alumnos sus mejores expedientes y la excelencia valorando excelencia no sólo como el mejor expediente sino aquel que más se esfuerza o aquel que logra en condiciones de dificultad más y mejores cosas. Unas palabras que también hacía suyas el delegado provincial de educación José Jesús Caro quien afirmaba que con eventos como esos se demostraba la implicación de todo un pueblo con la educación y esto se reflejaba en que campo de criptana era una verdadera ciudad educadora de ahí que Caro indicara que dicha tarea de enseñar y formar era colectiva y en eso el ayuntamiento estaba haciendo una apuesta decidida porque todos los agentes participaran activamente. Creo que la tarea de enseñar la tarea de formar a nuestros pequeños es una tarea coral es una tarea colectiva y en eso el ayuntamiento de criptana hace una apuesta decidida porque sean todos los agentes educativos que forman parte de la localidad lo que participen en la formación de nuestros de los más pequeños ya sean las empresas ya sean otras entidades de campo de criptana lo cierto es que todos somos necesarios para formar a los más jóvenes. Actuando como padrino del evento estuvo el humorista castellano manchego Agustín Durán quien felicitó al ayuntamiento y la comunidad educativa por impulsar unas jornadas con el campo como protagonista afirmando el alto valor que tiene el mundo rural y cómo se afanan sus profesionales en sacar todo el partido posible entre ellos quienes se dedican a la docencia que ofrecen una enseñanza de calidad. Para darle valor a las escuelas muchas veces las escuelas rurales son son denostadas no parece que son sitios pues eso que son sitios reguleros y aquí se ve pues que el trabajo de las comunidades educativas es todavía más importante y si encima pues es dándole valor al campo y a la agricultura y a todas estas cosas que también están estigmatizadas que parece que pues son cosas que ya hace que no las hace nadie que no quiere hacerlas no pues darle valor que los niños vean la importancia del campo al final es verdad que yo a través de las tontas lo que pretendo muchas veces es dar visibilidad también a todo esto no yo ahí me gusta hacer vídeos de la aceituna y de la vendimia y hay muchas veces que la gente no sabe que la vendimia es así hay gente que piensa todavía que las patatas se barean entonces me gusta a través del humor pues también poner mi granito de arena. Durante el transcurso del acto 21 jóvenes de la localidad de todos los niveles educativos recibieron sus diplomas así en educación primaria fueron reconocidos Borja Hernández, Teresa García, Ana Serrano, Cristian Tataru y Álvaro Rodríguez Manzaneque. En educación secundaria obligatoria y ciclos formativos de grado medio Diego Pintado, Silvia Manzaneque, Elena Cruz, Lucía Manzaneque, María Ortiz, Óscar Cicuéndez y Laura de la Guía. En bachillerato y ciclos formativos superiores Andrea Díaz Ropero, Ana Quintanilla, María Cortés, Carlos de la Guía y Rubén Carnicero. En educación especial, música y centro de enseñanzas de personas adultas Jesús Toribio, Andrea Díaz Ropero, Marcos Hernández y Juan Miguel Martín Serrano. Igualmente también se reconoció en este evento a varios docentes que se jubilaron el pasado curso entre ellos María Dolores Cobos, José Antonio Alcaide y Pilar Casero. Una gala que estuvo amenizada por el alumnado del Conservatorio Profesional de Música Alcázar de San Juan, Campo de Criptana y de la Escuela Municipal de Música y Danza. Y un acto que podrán ver este fin de semana en nuestra programación especial en Mancha Centro Televisión.